Llevan un año y cuatro meses viviendo en el monte y en bodigas. No han podido trabajar su tierra de donde fueron echados por grupos armados. Mataron a algunos de sus compañeros y cinco siguen desaparecidos. Son los desplazados de Chenaló quienes acusan que están siendo perseguidos. Vemos pues que se está poniendo más peor el asunto ahí porque los que desaparecieron, los cinco compañeros, no ha habido justicia sobre esas cinco personas. Vemos que ahorita nos andan persiguiendo. Ahorita tenemos también algo que nos llega a pasar a la gente de los desplazados. Alerta Chiapas le informó en octubre de 2022 que un grupo paramilitar fuertemente armado corrió a más de 200 personas del sector Santa Marta por un conflicto territorial. No obstante, la persecución contra ellas y ellos continúa. No lo agarraron a mi esposa en la cabeza municipal solo porque vino a comprar medicamentos. Y ya cuando me habló, pues aquí me tienen rodeado en un abarrote. ¿Cómo de ella no es que vine a comprar medicamentos? Pues la verdad pues, eso por mi parte pues ya no es justo. Logró rescatar a su esposa, pero lamentó que las autoridades de la Secretaría de Gobierno no están actuando y por ende, los paramilitares siguen controlando el sector Santa Marta. La verdad pues es por eso, ellos pues se ríen, se ríen porque piensan que son intocables pues con la ley pues ellos pues hacen lo que quieren pues pero yo veo pues que no es justo pues es por eso hay autoridad pues nosotros pues no vamos a descansar hasta lograr la justicia porque nosotros tenemos compañeros, cinco compañeros desaparecidos y los daños de las casas y los animales que nos robaron pues eso ya no es justo, ya no es justo pues también el licenciado Leonel Reyes González pues tiene todo ese conocimiento y al contrario pues ahorita por el momento estamos ahorita en 2024, nosotros como desplazados ya no queremos que nos atiende Leonel Reyes. Y por ello, cansados de las largas que les han dado los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, como Leonel Reyes, presentaron una queja en Tuxtla Gutiérrez en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.